Bueno, nosotros estamos entregando en el día de hoy 10.000 metros para el hospital oncológico, que va a estar manejado por el Obispado y el Patronato, que ha estado trabajando con ese proyecto y que está ubicado en un área muy especial aquí en Montellano para que puedan tener acceso sin ningún problema. ¿Es cierto que será en los terrenos del Ingenio en esa zona? No, no, no. No es en los terrenos del Ingenio, no. Es afuera de los terrenos del Ingenio, porque esos terrenos ya están comprometidos con un proyecto de desarrollo de un pequeño parque industrial para Montellano. Ahí va a estar Infotec también. Vamos a construir una clínica de servicio. Primeros auxilios, ¿qué se dice? Atención primaria, ahora Atención Primaria, pero antes era el primero servicio primario. Así que esos terrenos están diseñados para eso y todo eso está diseñado. Ah, que no se quede porque ahí va un museo, el Museo del Ámbar, más amplio. Ahí va el Museo del Ron y el Museo de la Caña, para que eso funcione como economía de escala circular con relación al proyecto bergantil, que va a ser también un impacto importantísimo para esta provincia. Háganse de cuenta que eso va a ser otro Punta Cana. En este caso, a la Federación y a las 32 asociaciones se nos está brindando la oportunidad de tener 100 tareas de terreno para hacer la ciudad ganadera del Atlántico, que va a ser, y usted me excusa que está en el distrito, una obra que va a sobrepasar 100 veces lo que es la ciudad ganadera del Distrito Nacional. Porque nosotros, con lo poco que tenemos, hemos dado a demostrar que nuestra asociación en Puerto Plata ha hecho, con la integración de todos los ganaderos, una feria que ha llamado la atención en el mundo. Me siento muy halagado y comprometido, tanto con el sector ganadero, como con los presentes acá del CEA y la gobernadora, porque este es el inicio de un proyecto ambicioso que vendrá a llenar un vacío en la, además de la provincia, en la región norte. Un momentito vamos a ver desarrollo de esto. Así que dejamos al señor Burgo Gómez, que se va a dirigir a ustedes. Sí, muchas gracias a todos ustedes, especialmente al presidente de la Federación de Ganaderos. De hecho, estamos mirando una unidad de los ganaderos de aquí de Puerto Plata y que eso es muy importante para esta provincia y para el desarrollo de ese importante sector de la ganadería. Hace aproximadamente un año que nosotros estuvimos aquí y por instrucciones del señor presidente me autorizó entregarle a los ganaderos 100 tareas para construir la ciudad ganadera de Puerto Plata, que sirva no solamente para unir a los ganaderos, sino que sirva también para el desarrollo de la ganadería tan importante de esta provincia para apalancar el turismo. Porque no sé si ustedes conocen que en muchas provincias, en muchos estados, condados de los Estados Unidos, el turismo interno, el turismo de campo, el turismo de río está combinado con la agricultura, está combinado con los eventos que se hacen en los centros ganaderos. en las ferias ganaderas. Y esos son los eventos más esperados porque todas las familias van a ese estadio a mirar, a observar su raza, su calidad, su ganado, a ver las innovaciones que hay en materia de ganadería, pero al mismo tiempo también observar y hacer relaciones con la región, con el país, y con mercados internacionales. Esa es la intención, es el valor alto, el valor plus, que tiene la ganadería, una feria, para desarrollar la ganadería. Mirándolo de ese punto, ustedes en cien tareas pueden construir tres veces lo que nosotros tenemos en Santo Domingo, porque en Santo Domingo lo que tenemos son 40 mil metros y ustedes ven el desarrollo que hay en esa zona, un poco apretado. Ahora se ve apretado, pero antes no era así. En cien tareas ustedes pueden planificar todo el futuro de esta industria tan importante aquí en Puerto Plata. Entonces, para nosotros es también un placer y un orgullo poder poner un granito de arena en este esfuerzo de desarrollo de la industria, también la industria cárnica, la industria de la leche y todo lo que es la cementería de la ganadería importante que tiene Puerto Plata. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que ustedes, y hubo un pequeño detalle que tengo que comentárselo, de que nosotros tenemos ahí un punto que queríamos compartirlo con ustedes porque tampoco queremos llevarlo a un escenario que ustedes tengan que hacer grandes inversiones. Queríamos buscar, mira a ver, Alberto, queríamos buscar un espacio que tenga las condiciones de infraestructura fácil, un espacio que no esté lejos tampoco de Montellano, un espacio que sea accesible, un espacio que no tengan que gastar mucho dinero en temas de infraestructura y de movimiento de tierra, un espacio que se les facilite a toda la provincia llegar ahí sin ningún problema. Entonces, el ingeniero le va a mostrar el punto para que usted se le diga cuál es el punto que hemos elegido. De ustedes estar de acuerdo con ese punto, estaríamos ya en condición de firmar los documentos la próxima semana, podría ser jueves, podría ser viernes, porque sí queríamos consultarlo con ustedes para que mañana no haya ninguna dificultad y ustedes puedan proceder de manera inmediata su asociación o su federación iniciar esa obra. Es muy importante que ustedes, a la entrega de esos terrenos, inicien inmediatamente el procedimiento de ustedes construir, y sería bueno. Ustedes conocen muchas ferias, porque yo sé que muchos de ustedes han ido a TES, han ido a muchísimos estados, a lugares de los Estados Unidos y México, que hay grandes instalaciones, que no solo son instalaciones para la industria, sino que se usan para otros eventos importantes, ferias de todo tipo, eventos artísticos, eventos científicos. Entonces, lo que traemos aquí es un aporte de parte del gobierno del presidente Luis Sabinader para ayudar a que la industria y la ganadería de esta provincia y la provincia que colindan con ustedes, porque todos ustedes colindan con otra provincia, y que hacen relaciones con los ganaderos, y también conocen la tecnología que tiene cada quien, pero esto es también un motivo de atraer más inversiones, de atraer más ganadería. Entonces, hemos elegido un punto, queremos que el ingeniero se lo presente, yo creo que ese punto ustedes lo conocen todos, estaremos disponibles en la próxima semana, ya tendría que ir a la comisión allá para firmar los documentos, porque nosotros no quisimos, ya lo del cementerio lo habíamos socializado, ya lo del hospital lo habíamos socializado, y no quisimos traer el acuerdo, sin que ustedes estén de acuerdo, de que ese es el punto. Hemos buscado, como nosotros conocemos un poco de estos temas de inversiones, hemos buscado un punto adecuado para que ustedes puedan construir su feria. Ahí está, para que se la presenten. Sí, está en la zona de Montellano, en una calle que está apartada, y está aproximadamente a 800 metros de cuando uno cruza ya el puente. Pero preséntaselo ahí, porque ellos lo conocen todos. Y que hay una comisión que visitó el lugar con el presidente de la federación a la cabeza. Sí. El presidente tiene conocimiento. Sí, ¿dónde pudo? Sí, con el área bien. Lo que habrá pedido es que, por ejemplo, el martes nosotros, como sea, vamos a dar la brigada para marcar el punto, para que sepa cuál es el área, y a partir de ahí se genere el plano, y ya podrían, cuando el director disponga, para que se firme ya el acuerdo. Bueno, si es así, el jueves estaríamos listos para firmar los acuerdos. Invitamos a la señora gobernadora que nos acompañe. No vamos a poder volver aquí el jueves, porque tenemos ya otro compromiso. Pero sí ustedes pueden ir a la sede de las oficinas del gobierno allá, bien nacionales, sea acorde, y estaremos con mucho gusto esperándolo para que se firme ese documento en la sede del CEA, y entonces ya se pueda iniciar el proceso. Ya ustedes puedan arrancar con toda la planificación y el proceso de construcción. Quisimos hacer esto, porque siempre planificamos y siempre socializamos el punto para estos casos, ¿no? Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de cementerios, estamos hablando de cosas importantes que hay que socializarlo para que ustedes reciban un inmueble que les sirva para el desarrollo de esa infraestructura, y que la provincia sepa que puede llegar sin ningún problema ahí. Pero también los que están en agua, los que están en San Francisco, los que están en La Vega, Santiago, que son todas las provincias que están juntas, Valverde, y puedan llegar a ese punto sin ningún problema. De manera que lo invito, lo invito a que el jueves dio mediante nos encontremos allá para que firmen los protocolos de de entrega formal y tan pronto firmen los protocolos el ingeniero va a venir con una comisión a ponerlo en posesión porque nosotros no hacemos nada que no esté dentro de los procedimientos institucionales. y ese es un paso que se debe cumplir para que Fontanilla sepa aquí los militares que cuidan esa tierra y los civiles que están representando a la institución sepa cuáles son los puntos que tienen, cuáles son las referenciaciones que tienen para que no haya después ningún tipo de dificultad con el tema de la ubicación eso es clave y además también para nosotros tener el control porque tenemos que descontar esos terrenos del inventario que tenemos y cargárselo a ustedes de tal manera que esa es nuestra presentación en este caso nos disculpan porque no trajimos los acuerdos pero no fue porque no tenemos la intención de entregar inmediatamente sino por razones de lógica y para que ustedes también tengan y que sea socializado con todos ustedes para que no haya ningún tipo de dificultad con relación a la entrega y el desarrollo de ese importante proyecto para la provincia de Puerto Plata así que señora gobernadora si usted quiere dar algún mensaje y al presidente de la federación sí buenos días a todos señores para nosotros es un honor estar aquí y tenerle a ustedes con nosotros especialmente al director del CEA y todos sus acompañantes la gobernadora que siempre nos ha dado mucho apoyo me gustaría resaltar que siendo yo presidente de la asociación Puerto Plata central nosotros planificamos y vimos la necesidad que hacía falta una ciudad ganadera en Puerto Plata ya que nosotros hemos convivido lo que pasa en el sector ganadero tanto en República Dominicana como en el Ibero Internacional y veíamos que para el desarrollo de Puerto Plata pues teníamos esa necesidad nosotros pues hicimos la carta dirigida al presidente de la República copia al ministro de la presidencia Paliza a la gobernadora a Ginés la senadora y al director del CEA el doctor Burgos y pues esa carta yo recuerdo que el día 10 de febrero del año 2023 yo mismo fui personal se le entregué al presidente Luis Abinader en una actividad que había en Moca me la recibió el asistente de Mercedita mi amiga Mercedita y lo socialicé tuve la oportunidad de socializarlo con el presidente y desde que yo le presenté ese proyecto el presidente lo vio con mucha agravía le dio acogida de una vez me felicitó por el proyecto igualmente el director del CEA también el doctor Burgos que se le llevó una copia y así tanto la gobernadora como la senadora todos nos dieron apoyo en ese proyecto ayer me llamó Ginés me dijo que lamentaba que no pude estar aquí porque ella se siente parte de este proyecto y con la intención de seguir colaborando pues yo quiero decirle a ustedes que me siento muy halagado y comprometido tanto con el sector ganadero como con los presentes acá del CEA y la gobernadora porque este es el inicio de un proyecto ambicioso que vendrá a llenar un vacío en la además de la provincia en la región norte en la ganadería y que será también parte de la oferta turística del desarrollo de Puerto Plata y su región así que ahora nos toca hacer el diseño del proyecto para seguir trabajando y como dijo el doctor Burgo este es el primer paso que damos pero ya estamos dando un paso firme sobre la base de que ya tenemos donde construir y donde iniciar ese proyecto así que agradecemos a todos el apoyo y esperamos que sigamos trabajando unidos para así poder lograr el objetivo de unificar a toda la región en ese proyecto que será de beneficio para todos muchísimas gracias casi todos los miembros de la presa que están aquí ahora con nosotros no fueron los que estuvieron de inicio solamente creo que está Luis si ustedes quieren hacer una pregunta que sé que hacer no se va a quedar sin hacer una pues pueden aprovechar ahora antes de que inicie la pregunta quiero aprovechar y resaltar el esfuerzo de del INE que lamentablemente no está con nosotros aquí hoy pero también aprovechar la ocasión que ahora tenemos a José Ignacio Paliza de ministro de la presidencia es un ministro muy influyente en el gobierno para que a partir de que nosotros le entreguemos que lo pongamos en posición en posesión a ustedes de esos terrenos le marchen que le pidan ayuda porque él puede también influir en algunas cosas en algunas ayudas de parte de las instituciones del gobierno que tienen que ver con estos temas y esto es no es solo una oportunidad para ustedes es una oportunidad también para el desarrollo del país y también para que el gobierno apoye también a todos los ganaderos de toda esta región como dijo muy bien el presidente y y amarremos todo en la misma en la misma línea porque él puede con él puede ayudar en muchas cosas para el desarrollo de este importante proyecto y que nosotros también estamos comprometidos con él de ayudar en lo que la institución bienes nacionales el CEA puede aportar en materia de apoyo también estamos comprometidos con él con la gobernadora estamos comprometidos con la senadora estamos comprometidos con ustedes y con todos los sectores productivos de la provincia pero sobre todo ese es el mensaje que el presidente me ha dado cuando nos manda a diferentes provincias del país a resolver temas sociales a resolver temas con los sectores productivos ese es el mensaje el mensaje de unidad el mensaje de transparencia el mensaje de hacer que sigamos hacia adelante desarrollándonos con condiciones de igualdad así que vamos a las preguntas ahora con relación al hospital de cáncer nosotros llegamos tarde algunos donde va a ser mi tarabo que cantidad de terreno se le va a entregar bueno nosotros estamos entregando en el día de hoy 10 mil metros para el hospital oncológico que va a estar manejado por el obispado y el patrimonio el patronato que ha estado trabajando con ese proyecto y que está ubicado en un área muy especial aquí en Montellano para que puedan tener acceso sin ningún problema ¿es cierto que será en los terrenos del Ingenio? No, no, no no es en los terrenos del Ingenio no es afuera de los terrenos del Ingenio porque esos terrenos ya están comprometidos con un proyecto de desarrollo de un parque pequeño parque industrial para Montellano y va a estar ahí Infote también vamos a construir una clínica de de servicio primeros auxilios que se dice ¿no? atención primaria atención primaria ahora atención primaria pero antes era primero servicio primario así que esos terrenos están diseñados para eso y todo eso está diseñado que no se quede porque ahí va un museo el museo del ámbar más amplio ahí va el museo del ron y el museo de la caña para que eso funcione como economía de escala circular con economía circular con relación al proyecto bergantil que va a ser también un impacto importantísimo para esta provincia háganse de cuenta que eso va a ser otro punto de cámaras Dios Magdilario en mi visión director de mi visión nuestra pregunta va en dos vertientes la primera porque no participamos en la primera reunión que se hiciera acá con el alcalde Montellano y la comisión que estuvo que estuvo acá estuvimos fuera de aquel lado que nos dieron que esperara pero en esta primera pregunta nos gustaría saber que cantidad de terrenos o de hectárea se le estaría concediendo al ayuntamiento de Montellano para construcción del cementerio y también de transportación que fue lo que nos dijeron que se va a hacer dos en ese proyecto se va a construir tanto el cementerio como el apartamento de transportación la otra es usted habló de la entrega que se le está haciendo en este momento que todavía no se ha rubricado la firma pero que es seguro cuando ya se llenen todos los requisitos del lugar del 100 tareas que se le va a entregar a la federación de ganaderos de Puerto Plata nos sentimos bien y muy halagados por esa parte porque son personas luchadoras pero nos gustaría saber y si se podría hacer lo siguiente de que dentro de la construcción porque sabemos que la construcción que se va a hacer ahí de una fecha ganadera no se lleva dos pesos si estaría la dirección de ganadería agricultura que es donde pertenece en condiciones de poder ayudarlo a ello en esa construcción si se podría hacer o si ellos van a hacer la solicitud directamente bueno contestando la primera pregunta la pasada gestión pidió 100 tareas para un cementerio se considera que 100 tareas por un área tan pequeña es mucha tierra porque no es necesario ya los cementerios funcionan de otra manera pero el señor presidente autorizó 25 tareas ellos no la quisieron aceptar la pasada gestión y nosotros respetamos eso ahora en esta gestión se retomó eso y se le está entregando las 25 tareas para la construcción de un cementerio para el municipio de Montellano porque está lleno hay problemas con las riadas del río entonces se está considerando todo eso y se le está entregando 25 tareas de un área que no van a tener ningún tipo de dificultad a partir de ahí ellos tienen que respetar ese acuerdo porque ese acuerdo es para un cementerio no para otra cosa es lo primero lo segundo es que ya dije que es posible que aprovechemos y yo voy a hablar con el ministro Paliza para que el gobierno ayude a los ganaderos en lo que va a hacer y usted lo citó muy bien que agricultura la que se encarga de eso y que agricultura puede hacer aporte porque esto va a beneficiar primero va a generar empleo va a elevar la ganadería va a eso se va a incluir en el entorno turístico va a apalancar el turismo y también en esa zona donde se está desarrollando Bergantil donde vamos a tener un parque pequeño parque industrial en Montellano donde vamos a tener todas las oficinas del gobierno como un CAI como un Infotec va a estar también las las agencias donde atienden a los niños los NAIPI los CAI también vamos a tener el banco de reserva ahí ya más ampliado y se va a generar ahí un parque pequeño para crear ahí 1500 1700 empleos aparte de que ahí se va a instalar una planta que se están llenando todas las documentaciones en estos momentos para generar 1500 empleos en esa zona para fabricar cigarro ahí se va a instalar una de las empresas más importantes del país exportadora de tabaco a todo el mundo una de las marcas de cigarro más importante que se genera para que ustedes sepan República Dominicana es el primer país del mundo en importación de cigarro hace tiempo que sacamos a Cuba del medio hace tiempo que sacamos a los países africanos del medio es la República Dominicana ahora la líder en exportación de tabaco de cigarro cigarro fabricado en República Dominicana con materia prima de República Dominicana sin marca de origen entonces yo creo que sí que podemos todos juntos hablar con con el ministro Paliza hablar con el ministro de la presidencia y por qué no más adelante cuando ya ustedes tengan los terrenos y pongan los tractores a trabajar por qué no hablar con el presidente para que haga un aporte a través de la gobernación de la provincia a través de Gine que son mujeres influyentes de esta provincia de manera que tenemos una gran oportunidad por el presente para desarrollar esa zona de ahí gracias señor Burgos doctor Burgos José Miguel habla presidente sindicato de periodistas de la autoplación el año pasado entregamos un documento a la señora presidenta de la República solicitándole apartamento para los periodistas y comunicadores de esta provincia con la ley de pideicomiso y vemos con beneplácito los proyectos que usted está anunciando hoy en día y las donaciones que están haciendo en el gobierno para gente que realmente lo merece y lo necesita la pregunta es queremos saber si nosotros como periodistas estaríamos incluidos en esos proyectos que solicitamos el gobierno el año pasado y todavía no hemos recibido respuesta sobre esa petición así que agradecemos como usted parte integral de este gobierno y como tiene la voz cantante del CEA en esa área de Montellano como hay muchos proyectos que van a beneficiar a Puerto Plata también que nosotros como periodistas que somos buenos pagos seamos incluidos en ese proyecto habitacional que sería para las familias felices que contiene el gobierno esos proyectos y sería de gran beneficio para nosotros que siempre solicitamos cosas para positivos y que también lo necesitamos así que le agradecemos en esta mano que tome en cuenta esta petición y nos incluya en esa parte de gobierno para los periodistas y comunicadores de esta provincia que no tenemos donde vivir y les recuerdo no somos malas familia bueno mire ya la señora gobernadora en la otra ponencia planteó pedir al presidente que ese proyecto lo traiga aquí a la provincia si el presidente ordena traer el proyecto son dos son tres proyectos son tres programas cualquiera de los tres lo pueden traer aquí el que maneja familia feliz que maneja el ministerio de la vivienda y creo que hay otro me parece que son tres proyectos son tres programas si el presidente ordena traer el programa y eso yo se lo voy a dejar a ella y seguro que el presidente me va a decir buscale la tierra para construir ese proyecto nosotros la buscamos de manera que ustedes también pueden ser mensajeros para que el presidente ordene que se traiga ese proyecto aquí para Puerto Plata y ya ella lo anunció de que va a hablar con el señor presidente para que ordena que ese programa vengan aquí a Puerto Plata nosotros buscaremos la tierra de eso usted puede estar seguro pero Francisco Castillo del Monte de Noticias y Suceso y el circuito Mosa a raíz de una amarga denuncia que está haciendo la cooperativa de Montellano que son unas 500 familias queremos saber si ellos fueron incluidos como dicen todavía el día de hoy se quejaban amargamente de que ellos no son tomados en cuenta y que el gobierno está entregando esos terrenos ricos y poderosos dicen ellos y que ellos que son los que trabajan en la tierra que se lo merecen han sido incluidos queremos saber su posición sobre eso no Montellano se está titulando y yo creo que es un gran hito tenemos cuatro mil ya posicionamientos esos títulos los vamos a entregar próximamente no se han entregado porque el primer levantamiento que se hizo ante mensura no sirvió y el gobierno dominicano el presidente Luis Avina de Corona ordenó a la dirección de titulación de la cual yo soy miembro de esa comisión rehacer toda la parte de mensura y ya estamos concluyendo ese proceso con relación a los otros temas el desarrollo no es para una persona el desarrollo va a ser para todos los hijos los nietos los vinietos van a tener empleo ahí y eso es lo importante que haya empleo en cuanto a la entrega de tierra no creo que los ganaderos sean poderosos para que no se puedan entregar un pedacito de tierra para ello construir una ciudad ganadera que va a impactar a la provincia y a la región el hospital oncológico es una necesidad de todos nosotros igualmente que es un cementerio a los poderosos le vamos a entregar cementerio a los muertos que van para allá son lo que nosotros estamos protegiendo de manera que con relación a eso no hay entrega a poderosos de tierra punta vergantil es un proyecto viejo que se retomó ahora y que ahora si se va a hacer ahora si se va a hacer porque nosotros no anunciamos cosas que no sean para hacerlo y ese punta vergantil va a impactar a toda la región norte y ustedes aquí aquí será Puerto Plata será una provincia cero falta de empleo pleno empleo como lo es Higüey como son otras provincias de manera que estamos muy felices de estar aquí y venir a entregar estas estos compromisos que realmente son viejos pero que no se habían cumplido ahora se van a cumplir si una pregunta que quería hacerle realmente soy ganadero abogado pero soy defensor también de los sectores populares y esta mañana escuchamos la denuncia que preguntaba cero y no nos sentimos bien porque ciertamente se ha atribuido a los ganaderos que somos ricos yo particularmente tengo 4 mil tareas de tierra y no tengo un solo metro de tierra del estado dominicano ni me interesa tampoco mi papá fue alcalde 12 años en el gobierno del presidente y ninguno de su familia tiene un metro de tierra somos 32 asociaciones de ganaderos de la provincia de puerto plata sin el mundo y yo quería aprovechar una palabra que muy inteligentemente usted dijo que la gobernadora mía que yo me reí y ella se rió también hizo un llamado importante en cien tal es muy difícil que una federación o asociaciones puedan construir lo que es la ciudad ganadera del atlántico que es una inversión multimillonaria y que no solamente va a beneficiar a los puertoplateños sino que va a ser un atractivo turístico para uno de los proyectos más grandes que va a tener la república dominicana que es punta bergantín que tampoco es un terreno desea era un terreno del banco central que lo negociaron con empresas extranjeras para que lo sepan también porque el estado no le está entregando a ricos tierra como han querido informar a la población cuando yo tengo que reconocer algo lo reconozco públicamente en este caso a la federación y a las 32 asociaciones se nos está brindando la oportunidad de tener cien tareas de terreno para hacer la ciudad ganadera del atlántico que va a ser y usted me excusa que está en el distrito una obra que va a sobrepasar cien veces lo que es la ciudad ganadera del distrito nacional porque nosotros con lo poco que tenemos hemos dado a demostrar que nuestra asociación en Puerto Plata ha hecho con la integración de todos los ganaderos una feria que ha llamado la atención en el mundo hemos recibido visitas de extranjeros de toda parte del mundo y recientemente acabamos de celebrarlo nosotros queríamos aprovechar la ocasión para hacer un llamado a los medios de comunicación y a las 32 asociaciones que estamos presentes de una forma u otra aquí en que mantengamos la unidad como decía nuestro presidente recientemente en la feria tenemos que estar unidos para lograr los objetivos mientras sigamos con diferencia no vamos a lograr nada en ese sentido queremos aprovechar su presencia de la gobernadoridad comitiva para agradecerle al presidente de la república haber tomado en cuenta Puerto Plata en esa cien tarea y a los que se están quejando que sepan que de esa cien tarea indirectamente ellos van a salir beneficiados porque se están quejando personas que son ganaderos en Montellano o sea que de esa feria el más beneficiado de todos va a ser Montellano porque va a ser el punto del atractivo turístico número uno que va a tener Puerto Plata yo nací en un campo de los guau en Arroyo de Leche que pertenece a Montellano y me siento contento aunque no me toque un metro de tierra me siento feliz porque Montellano que fue donde yo nací va a ser ahora el atractivo número único de la república dominicana que es Punta Bregantín y la ciudad del Atlántico que con la ayuda de ese amigo que usted mencionó vamos a conseguir los recursos para construirlo muchas gracias y luego terminamos con Heredia Sugei y Heredia y ahí terminamos señor Burgo el presidente de la república en una de sus visitas a Puerto Plata hizo una promesa a una pequeña cooperativa que se encuentra localizada en Montellano con oriundos montellaneros que trabajaron a mano de obra de las cañas y hasta el día de hoy esta cooperativa estos hombres y mujeres montellaneros luchan por recibir una pequeña porción de tierra para trabajar estamos hablando de personas de más de 50 años que no fácilmente entrarían a la empleomanía de todos esos proyectos en Montellano ¿qué va a pasar? Sí, mira hemos hablado de ese tema pero nosotros tenemos una situación que al inicio te voy a decir con toda honestidad al inicio se tenía ese proyecto ponderado pero resulta resulta que llegaron 47 solicitudes de cooperativas y asociaciones con más de 300 y 400 y 500 personas la tenemos nosotros allá en Archivada entonces cuando vimos ese escenario no tenemos tierra para repartir eso para repartir a tanta gente entonces abrimos otras posibilidades ¿qué hay que hacer para ayudar a Montellano? bueno con estos proyectos que se están encaminando la gente de Montellano va a tener mucho empleo es verdad lo que tú dices ya hay algunos de ellos que tienen 60 más de 60 años lo hemos pensionado a casi a casi todos precisamente para ir pagando algo de la deuda social que hay ahora decidimos titular primero a todo Montellano titularlo entregarle su título no importa la casa que tenga si es una mansión le vamos a entregar el título para que esas familias puedan evolucionar y puedan construir apartamentos puedan mejorar la casa puedan coger un préstamo puedan instalar un negocio eso lo va a entregar el presidente antes de que concluya este año porque estamos trabajando duro en eso luego también vamos a desarrollar lo que es el el ingenio porque todo eso hay que moverlo de ahí y dejar las naves dejar el almacén para convertirlo en quizá un centro comercial un centro educativo o también un museo del hambre el museo del ron y el museo de la caña para que eso sirva también de integración al turismo este muchacho venía conmigo para acá Marrancini es el señor Marrancini André venía para acá porque tenemos una reunión de trabajo pendiente ahí que no se pudo porque están fuera del país tan pronto llegue venimos aquí para hacer una reunión de trabajo que va a seguir mejorando y también que todos esos proyectos porque donde se desarrolla un proyecto como ese de Bergantil tiene que tener varios proyectos adicionales que sirvan para que el turismo se quede ahí y gaten dinero los turistas esa es la idea todo ese complemento esa fábrica de tabaco que se va a instalar de cigarro que se va a instalar ahí va a tener un leyado que los turistas van a entrar por donde se comienza la producción de tabaco y van a terminar por la salida donde va a estar el club de fumadores todo eso está pensado para ese municipio de manera que un poquito de paciencia vamos a titular lo primero le hemos conseguido muchas pensiones a muchas personas ya que tienen esa condición y tú puedes estar seguro que el gobierno del presidente Luis Abinader finalmente va a concluir acuérdate que no es el caso son los ingenios que cerró la pasada administración del PLD entonces son muchos las demandas sociales que hay es una deuda social que hay y hay una hay una mora que no se ha cumplido y estamos trabajando pero son tantos las cosas que tenemos que reivindicar que gracias a Dios en la primera gestión entregamos 100 mil títulos y el presidente nos ordenó en esta gestión entregar 300 mil títulos de la cual esos 4 mil están en la lista esas 40 cooperativas las cuales no ha mencionado asociaciones no asociaciones y cooperativas pero no de ahí no son de ahí no 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 a manera de aquí de la provincia de Puerto Plata gracias muchas gracias señores 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 gracias por todo gracias